Antes tenemos que hablar de la que podía haber liado un pirómano cazado por los drones de la policía de Collado Villalba. Había presuntamente originado estos pequeños focos que se pueden ver en la imagen y que se vieron captados por la policía, por los drones. Una gran labor la de la policía de Collado Villalba, junto con esos drones, ya se han abierto virgencias a la persona que realizó los fuegos y al parecer nos dicen que fue identificado esa misma mañana en un botellón. Todos los detalles los tiene Daniel, cuéntanos. Sí, les costó unas cuantas horas, aproximadamente unas cuatro, porque claro, había que dar con él y como veis la zona es bastante complicada, bastante compleja, está llena de árboles y por supuesto eso tiene otra cara de la moneda y es que claro, formar un fuego aquí puede ser algo muy, muy peligroso, pero suerte que estaba la policía de Collado Villalba que para empezar un poco, ¿cómo recibisteis este aviso? Pues bien, recibimos sobre las siete de la mañana del día de ayer un aviso de varios vecinos de un incendio en la zona del Coto de la Suerte. ¿Y este que tenemos justo aquí? Efectivamente, todo esto que tenemos por aquí atrás. Entonces, cuando empezamos a colaborar en la extinción del fuego con bomberos, comenzamos a ver que cada vez había más focos. Eran hasta 16, ¿no?, que tengáis contados, repartidos en todo este terreno. Efectivamente, en total luego, según agentes forestales, eran un total de 16.100 metros cuadrados calcinados. Dime Emilio, sí. Claro, estamos hablando de muchos focos, por eso mi pregunta es, ¿se sospecha que sea la misma persona, esa persona que fue luego detenida? Porque claro, ¿le da tiempo a alguien a poner 16 focos en tan poco tiempo? Sí, se lo voy a preguntar. Me dicen, claro, 16 focos son muchos. ¿Le da tiempo a alguien a generar tanto en tan poco tiempo? Pues en principio, al parecer, se trataba de una persona y, por lo que dicen bomberos y agentes forestales, iba con un mechero y cada 50 o 60 metros iba caminando en sentido, junto al cauce del río y cada 50 metros hacía un foco. Bueno, tratar de despistar y encima, mientras lo hacía, para hacer el mayor daño posible. Me voy a mover porque os quiero enseñar otra cosa que tengo aquí a mi espalda, que no es otra cosa que el dron que sirvió para poder dar con estos fuegos y que ibais controlando vosotros. Ahora mismo lo tenemos también aquí. ¿Cómo fue esa labor? Porque decidisteis venir a una zona muy alta en la que nos encontramos, que iba a favorecer mucho a esa búsqueda por un lado de los focos y, por otro lado, de dar con la persona que estaba haciendo tanto daño. Bueno, efectivamente. Decidimos, una vez que el subinspector implementó el dispositivo de seguridad, yo, como oficial responsable en ese momento y piloto habilitado, implementar a su vez un plan de contingencia para dar apoyo a los agentes que estaban sobre el terreno y que habían localizado al presunto sospechoso en una zona escarpada y de difícil acceso. Se solicitó autorización y desde aquí agradecerle a todos los responsables del centro de depuradora de aquí, de Pedro de Villalba, poder acceder a la torre vigila de aquí, porque, como podéis ver, ofrece una vista inmejorable. Sí, es muy bueno. Y además que encima con la visión nocturna, que pudieron también saber dónde estaban esos puntos de fuego. Dime, Yolanda, me ibas a preguntar. Muy rapidito. ¿Sanción a la que puede someterse, a la que puede enfrentarse una persona que comete este tipo de actos? Sí, esto es una cosa muy importante. Me preguntan por las posibles sanciones. A ver si hay algún otro avispado que se le ocurre hacer esto. A ver si contando lo que vamos a contar se le pasa la idea. Yo te lo digo sin problema, Daniel. Por aviso a navegantes y al presunto sospechoso que tenemos, en primer lugar solicitamos colaboración ciudadana de todos los vecinos y vecinas de Collado Villalba que vean comportamientos sospechosos de alguien joven o presuntamente joven en cualquier zona boscosa de cualquier parque municipal. Que lo ponga en conocimiento directo de las autoridades, sea guardia civil que lleva actualmente a la investigación o policía local para que se lo comuniquen. ¿En caso de que lo hiciesen? En caso de que lo hiciesen, en principio el Código Penal regula dos tipos de ilícitos penales relacionados con incendios forestales. El artículo 352 con el ilícito genérico de incendio forestal. La persona o el reo que cometa esta clase de incendios se expone a penas de prisión de uno a cinco años. Si además existe una doble agravante, como es el caso, si lo podéis ver, de zonas críticas de transporte cercanas o infraestructuras críticas con una red ferroviaria, el tema de la urbanización que tenemos ahí habitada, pues estaríamos hablando de tres a seis años de prisión. Pues de tres a seis años de prisión, desde luego, es que esto es para pensárselo. No hace falta tampoco decir las penas de cárcel para decir que esto que ha intentado esta persona no está nada bien. No se debe hacer. Y afortunadamente, gracias Daniel y gracias a los agentes de la Policía Municipal de Goyado y Villalba, los drones han llegado para cosas como estas, para detectar esos focos de incendio y atrapar al pirómano.